Cada vez se suman nuevas investigaciones ligadas a los procederes de la anestesiología y la reanimación. Especialistas cubanos buscan el empleo de mejores prácticas, así como protocolos más seguros, por lo que Anestesia en 2024 convierte a Sinfuegos en una importante sede para socializar tales experiencias. Temas de trascendental importancia, uno es la actualización que hace el IRCOR, que no es más que el consenso internacional de ciencias de la reanimación y todas las nuevas directivas que se traza la sociedad americana del corazón para la reanimación del paciente en sentido general. Y el segundo tema es el error humano, que estén presentes en nuestro saber y sobre todo con la responsabilidad que tenemos de la formación académica de los residentes. Enfoques multidisciplinarios en el quehacer de la anestesiología y la reanimación, el abordaje a complejos casos pediátricos, también a la materna crítica, así como a la asistencia de pacientes oncológicos, son algunos de los temas que analizan profesionales de varias provincias durante dos jornadas en el Hospital Cienfueguero. La cirugía es un método muy importante en la lucha contra el cáncer, pero genera estrés quirúrgico, y esto se suma a los efectos de la anestesia que interfieren con los mecanismos de defensa inmunitaria del paciente. Es decir, un abordaje de los diferentes factores que se comportan como inmunosupresores, es decir, como perjudiciales, y los factores que se comportan como inmunoprotectores, es decir, los que benefician al paciente oncológico. Anestesia en 2024, en su cuarta edición, constata la importancia de un evento que actualiza sobre los retos de la especialidad en Cuba para lograr una práctica anestésica segura y de calidad en los escenarios quirúrgicos. Mayelin del Sol, Notisur.